¿Quién no sabe cómo funciona el bloqueo diferencial en los carros a control remoto? Pues aquí lo voy a enseñar Vamos a desbloquear adelante Si ya no cuenta, atrás sigue rodando normal Pero acá, si yo toque tracé de las llantas Pues no tiene tracción Ahora, si lo bloqueo Me va a arrafar la mano Y ahora vamos a hacerlo en la parte de atrás Y vamos a bloquearlo Perdón, desbloquear Siguieron, derrafamos la mano Y la caja de las velocidades funciona de la siguiente manera Primera Muy rápida Y segunda Más lenta Pero igual, el power delicioso Y ahora vamos a encender el carro Enlazo Direccionales a la derecha Direccionales a la izquierda Luz de reversa Y hacia adelante Este power es muy rico Ya les voy a mostrar Que tenemos adentro Miren Con imán Conectamos y desconectamos La luz Es una chula Tecnología de punta Tenemos Caja de dos velocidades Bloqueo diferencial adelante Y bloqueo diferencial atrás Recuerda que la tenemos disponible En Carros RC Colombia Un hobby para todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video